La mañana de este viernes efectivos de la Marina Armada de México y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como ministeriales, catearon dos viviendas particulares y una tortillería ubicada en la colonia agraria del municipio de Río Blanco. Debido al fuerte hermetismo que guardan las autoridades federales y estatales, al momento se desconoce si durante la requisa hubo personas detenidas o mercancía de algún tipo asegurada. Se conoce que el cateo se registró en punto de las 9 horas de este viernes sobre la calle Libertad entre la avenida Anáhuatl y la unidad habitacional Villas de Río Blanco de la colonia agraria, perteneciente a la congregación de Vicente Guerrero de dicha localidad. Sorpresivamente las fuerzas del orden arribaron a dicho lugar, cateando dos viviendas y una tortillería, en donde incluso los trabajadores repartidores fueron sometidos y revisados minuciosamente por los uniformados. Dichas avenidas permanecieron cerradas por un lapso de cuatro horas, aunque el paso de peatones no se interrumpió. Posteriormente fueron liberados al retirarse del lugar las unidades oficiales. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes.